Afilada y por delante Tu pupila de cristal Me vuelve como un huracán Lengua de serpiente Siempre a punto de estallar Se revuelve y no deja respirar Mírame, mírame, mírame Mírame, mírame, mírame Mírame, mírame Mírame, mírame, mírame Ahora voy a pararte ¡Ya no siento me va a ser rol! Todo quiero cortar tu pen Master El un miedo de vol el amor ¡Se revuelve y no deja guerra solo! ¡Uh! 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 Afilada y por delante, tu pupila de cristal, me envuelve como un oracán Mírame, 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 voy a pararte Mírame, 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 voy a pararte Mírame, 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 mírame ya no siento, me das el rombo, solo quiero cortar tu vento Segundiendo, me por el dolor, ¡se me encanta! ¡Quieres algo! Uh, 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 uh Uh, uh, uh No quiero No puedo Dí a ti Por dentro Ah, ah, ah Ah, ah, ah ¡Gracias!